¡Rackenlord! Hola, estoy en Aeropuerto de Aneda. Es como Aeroparque de Buenos Aires. Un rato yo viajo a Okinawa para ver el partido de Takahara. La semana pasada, su club jugó como visitante. La semana pasada, su club jugó como local. Desde Tokio hasta Okinawa hay una distancia de dos mil kilómetros. Aguante Okinawa y Aguante Takahara. ¡Este es boca! ¡Este es boca! ¡Este es boca! ¡Bokita! ¡Grande es Bokita! ¡Bokita, carajo! Un rapido de Aneda Una La Yaquita Un rapido de Aneda Un rapido de Aneda ¡Gracias! 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 Hoy es el primer partido en el local de Okinawa se ha preparado la bandera 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 la bandera